Volvimos siete meses después a este lugar en el que en ese momento no habíamos podido estar. Hoy queremos mostrárselos en vivo, porque este es el sitio que se desmoronó hace siete meses. Para que ustedes tengan una idea, esta calle daba la vuelta. Acá había una esquina. Acá la calle giraba hacia el frente, hacia la izquierda, y daba la vuelta a esta casa de estas religiosas que le dan de comer a los chicos. Todo este sitio, Guille, siete meses después, sigue sin poder ser habitado. Los chicos no pudieron volver a este lugar, porque la situación no solamente no mejoró. Obviamente no le queda otra que empeorar, porque estamos frente a una barranca que no tiene otra consecuencia que el desmoronamiento si no se hace algo. Les quiero contar algo para que ustedes entiendan. Fíjense el precipicio en el que estamos. Esta es la grieta que se abrió hace siete meses. Sí, estamos en el borde. Ahora, fíjense esto. Allí debajo van a ver los fierros de un warrail. Sí. Seguramente los podrán identificar. Ahí están. Están unos diez metros debajo nuestro. ¿Los ves? Sí. Bueno, esos fierros, Guille, estaban a la altura de donde estamos nosotros. Todo lo que están viendo es todo lo que se fue. Pero se lo comió. Todo lo que está desmoronado. Diez metros para abajo. Sí, sí. Y una grieta impresionante que el río se va a devorar inevitablemente. Esta es la grieta que se abrió hace siete meses y que no solamente no mejoró. Ha empeorado con el tiempo porque la naturaleza es así, obviamente, porque estamos en la barranca del río y no le queda otra que ir hacia abajo, Guille. No, aparte, mira, hay una columna esa amarilla que está al lado de... que es una luminaria sobre la izquierda. Es lo próximo que se va a caer. ¿Todo esto se lo está comiendo el río? ¿Es como si fuera una caries? Claro, y esto es lo que ha pasado a lo largo del río Paraná con los años en prácticamente todas las ciudades. Y esto incluye la ciudad de Paraná, por ejemplo. O sea, es que la ciudad de Paraná tiene un parque muy importante, el Parque Urquiza. Bello. Que tuvieron que hacer una obra por debajo del parque para mantenerlo en pie. Porque se estaba desmoronando justamente como una caries. Lo que vos decías, mira, te cuento algo que nos decían recién. El río hace 60, 70 años estaba mucho más corrido hacia la orilla. El río fue avanzando hacia este lado, fue variando las corrientes. Claro, claro. Y en ese avance va devorando, va socavando todo lo que tiene a su paso y eso incluye la barranca. Lo que se ha pegado a la barranca, en este caso, a través de los años, de las lluvias, de las bajantes... Esto es otro dato importantísimo, Guille. Cuando estuvimos hace siete meses, este río estaba muchísimo más bajo. Y eso le fue quitando sustento a la barranca. Y eso provocó ese desmoronamiento de hace siete meses que vinimos a cubrir. Siete meses después, esto obviamente no mejoró. Y está afectando incluso a otros barrios, a otras zonas. Nosotros estamos tomando hoy como punto de partida el mismo lugar en el que estuvimos. Pero esto ha afectado a otras zonas. Yo quiero ver si podemos ir en vivo. Vamos. Acercarnos a este sitio... Los gurises... Les voy a contar algo mientras no... Ahí están los gurises que están curiosos y están los vecinos. Y sí, pero además te digo una cosa, Guille. Estos chicos, estos gurises, se han quedado sin algo muy importante. Toda esta zona, todo este edificio que vos estás viendo a la derecha, es una obra de hermanas, de monjas, que le daban de comer todas las tardes a los chicos. Este lugar fue inhabilitado cuando se produjo el derrumbe. Y a partir de ese momento, los chicos... Hola, ¿cómo estás? Vení. Le estaba contando a Guillermo Lobo. Bueno, siete meses después y no pudieron volver. No, no podemos volver. Y no nos autorizan, no sé quién, el municipio, la jueza. Y ahí estamos esperando a ver si se les abre un poquito el corazón. Y sí. Y deciden, por lo menos, que nos dejen darles de comer a los chicos. ¿Cuántos chicos comían acá? Y entre 100, 150. ¿Todos los días? Sí. De lunes a viernes. ¿Y dónde comer?